Hermanas, y definitivamente que en este fandom somos creyentes y consumista al máximo porque Dios proveerá. Acabo de hacer una compra innecesaria. Me acabo de quedar sin comer durante un mes y todo por el Jungkook braja. Yo no necesitaba esto porque ahí tengo mucha ropa interior, pero Jungkook me dijo, cómpralo porque yo lo estoy usando. Estoy feliz y a la vez estoy triste porque voy a aguantar hambre, pero no me importa. Todo fue por Jungkook. Miren, acabo de comprar unos calzones que el Jungkook se puso. Me acabo de quedar sin comer durante un mes. Pero para que esta inversión valga la pena, vamos a hacer lo siguiente. Si este video llega a 30 mil likes, voy a hacer un video idénticamente al de Jungkook en Calvin Clay. Obviamente a mi manera, claramente. Así que hermanas, ya saben, aquí les dejo el trabajito.